He puesto la coquita, mira, esa coquita, son... Mira, 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 mira. Esa es... Eso es lo que tiene que... Ahí... 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 Tiene que levantarle una cosa, una cosa, una tapita de roda, le cortito de roda, porque aquí hay... y como lo protege en ellos mira esa cosita mira de la carita Y coño Para que ella la puedas dejar así para que lo vayas chiquiándole el cabello Si lo metes abajo otra vez No, no metes en el rollito La vayas levantando y vamos a ver cómo está No se muera. No salen de cocinas Aquí no hay que estar en el escobrío ni en el rato No es más que tirar el pañado Ahora que ella lo tengo otra vez De ahí hay unos 50K Ciento por eso que es aquí ¡U Ahí un millón de la vida! Ahora que yo no voy a ir El caño que no lo quiero ver Le meten en el cine Lo más que... Bueno, a mi lado de atrás Me gusta yo a un conjuntado Hay coité y vayas a la parte Por si no le hace tanto trae todo usted si quiere si, no es policía si, no es policía a esto un amigo me dice no le hagas caso a usted, a usted vio estar loco como diablo va a la trascar yo a usted se cría todo esto a usted, que hay que ser de ella así, ahí, porque la otra como llegó, si, y va con los bachilleros a la gente lo va chiqueando, ve como está tiene que meterlo a mano, a la mano a la gente no, 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 no